De acuerdo. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rayos como vuelan! ¡Adelante! ¡Serán mías! ¡No! ¡Mónica! ¡No! ¡No! ¡Mónica! ¡No! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo haremos otra vez? ¡Qué carrera! Te guardo el dinero, mi hermana. Cuéntala. ¿Quién es mi trofeo? Oye, Mónica. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué te pasa, negro? No ganaste. ¡Vete al diablo! ¿Qué te divertiste? ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Que así te gano.